Hola amigos y amigas del mundo y de youtube, hoy te voy a dar 5 razones por las cuales deberías tener un gato No necesitan gran cantidad de cuidado, simplemente puedes darle comida y agua y el gato se encargará de hacer todas sus cosas gatunas el solo Eso si, también no olvides una buena caja de arena para que pueda hacer sus necesidades Su sola presencia es anti pestes, no necesitas que tu gato sea el mejor gato cazador del mundo Simplemente con su presencia y con estar ahí en tu casa y con tener la caja de arena en un lugar estratégico Ahuyenta mucho tipo de plagas incluyendo ratones entre otros, solo por su presencia gatuna Son enigmáticos, si eres de las personas que te gustan los acertijos, que te gustan los rompecabezas Que te gustan todas esas cosas de poner a trabajar y a pensar tu cerebro La mejor opción y tu mejor acompañante es un gato porque te aseguro que jamás vas a saber que está pasando por esa pequeña cabeza peluda Se preocupan por ti, si, inmediatamente el animal llega a tu casa, se acostumbra al entorno, te mira, te observa con esos ojos gigantes que tiene Va a notar que no tienes garras, que no tienes colmillos, que eres muy grande, muy pesado, tal vez un poquito gordo, un poquito obeso Pues eso nunca sabe que están pensando, pero inmediatamente va a descubrir que no eres bueno cazando Así que lo más probable es que te lleven un regalito a tu cama en forma de ratón muerto Pero lo importante es que se preocupan por ti, que se preocupan por ti y no quieren que mueras de hambre Son animales muy, muy tiernos Que son capaces de disfrutar una caricia, un momento contigo, estar contigo, jugar Eso si, no los acarices demasiado o sufrir las consecuencias Muy bueno amigas y amigas, ya tienen 5 razones más o 5 excusas más para convencer a alguien Y no convencerse a ustedes mismos si es que aún no están completamente convencidos de tener un gato en sus vidas Recuerda, ya sabes que hacer con este video, darle a like, suscribirte, compartir, pasarlo a todos tus amigos, a las personas que quieras, a las que necesiten Muchas gracias por ser parte de Nota Animal y por estar aquí conmigo en este espacio Recuerda, tenemos Twitter, Facebook, Instagram y todas esas cosas están por ahí rondando por la web Si quieres escribirnos algo, simplemente usa el hashtag NotaAnimalis, lo encontraremos donde sea Si lo pintas en la pared de tu casa, pum, aparezco yo, así, pum, aparezco Inmediatamente respondo a tu pregunta No lo hagan mucho al tiempo porque me congestiona y les llega un brazo a uno, una pierna a otro, entonces es como difícil Ponganlo, usen el hashtag NotaAnimalis y de seguro ahí los encontraremos, los leeremos y responderemos a todas sus inquietudes Todas las que tengan Muchas gracias amigos y recuerden sean felices y hagan felices a los demás Nos vemos pronto Y aquí estoy rapeando, improvisando, esperando a que la gente que está en la puerta termine de estar paseando Para que su ruido no me interfiera y ya no sé qué más Callense